Bueno, buenas noches. Como podrán apreciar, estoy armándoles esta clase desde mi habitación. Es la 1 a menos 20 de la mañana. He tenido un día muy crítico, así que bueno, acabamos con nuestra primera clase de adulto-adulto mayor 2. Ha sido realmente un día de adultos mayores 2 hoy. La vida te lleva a decir, bueno, por un momento yo dije no, yo soy asmática, no tengo que salir. Después, bueno, tuve que salir por un paciente oncológico que el neurocirujano me pidió, por favor, que me hiciera cargo de él por temor a que lo vayan a contagiar y ese tipo de cuestiones. Bueno, conclusión. Hoy el paciente oncológico se cayó, tuve que ir fuera de horario. Bueno, acá estamos con la clase. Bueno, esto es adulto-adulto mayor 2, enfermería en el adulto-adulto mayor 2. La profesora Ana Laura Lucero ya la conoce todo el mundo, creo yo, de este grupo. Bueno, para poder abordar, para poder entrar en esta clase, primero es importante saber que es un adulto y que es un adulto mayor para tener bien en claro de qué estamos hablando. ¿Qué es ser un adulto? Para la ley argentina tener más de 18 años. Desde el punto de vista biológico, también a los 18 años se alcanza la completud física, se llega a la plenitud biológica. Bueno, y antes se decía que a los 18 años también se alcanzaba la madurez psicológica, finalizaba la adolescencia y el hombre se hacía cargo de su vida a partir de los 18 años. Bueno, determinadas circunstancias culturales hacen que esta adolescencia se prolongue más y bueno, llegan adultos en situaciones de comportamiento adolescente a los 30 años, a los 30 y pico de años. Incluso después, según el doctor Mane, el famoso neurólogo, a los 60 años se reedita una adolescencia. Cuando la persona ha superado toda su etapa de trabajo, de compromisos y todo eso, es como que le agarra una nueva etapa de adolescencia y tiene ganas de salir y de divertirse y compartir con sus amigos. ¿Sí? Bueno. ¿Está mal? No sé, mientras que no se les dé por andar con chicas jóvenes, está todo bien. Bueno, ¿y qué es un adulto mayor? Las definiciones desde hace unos cuantos años dicen que un adulto mayor es aquella persona con 65 años o más. ¿Sí? Y de paso recordamos que el 1 de octubre es el día del adulto mayor. Bien. ¿Qué abordaremos en esta materia? Adulto-adulto mayor 2. ¿Qué nos diferencia de adulto y adulto mayor 1? La enfermería en el adulto-adulto mayor 1. Que en esta enfermería abordaremos toda situación de salud que la clínica médica no puede resolver. Clínica médica y clínica de enfermería no puede resolver. ¿Sí? Hablaremos de enfermería quirúrgica, hablaremos de enfermería en terapia intensiva, hablaremos de enfermería en diálisis, hablaremos de enfermería en oncología, o sea, tercer nivel de atención, máxima complejidad. Cirugía, yo creo que todos saben lo que es terapia intensiva. Bueno, ya vamos a explicar, ya vamos a abordar, es un paciente crítico que necesita cuidados especiales, diálisis tiene que ver con los pacientes renales, agudos o crónicos, y la oncología es paciente con cáncer. ¿Sí? Bueno. Para esto, debemos recordar un poco de equilibrio ácido-base, transporte activo y pasivo, metabolismo, proteínas, enzimas, enzimas, ¿sí? O sea, recordar de qué hablamos cuando hablamos de homeostasis. Porque todas estas especialidades médicas y de enfermería tienen mucho que ver con este equilibrio. Así que bueno, esto fue un comienzo, ahora los invito a prepararse un cafecito y relajarse porque vamos a abordar temitas que mucho nos gustan, que tienen que ver con la biología y que como no lo podemos ver ni tocar y son cosas que suceden en todo momento, en este momento a mí me están sucediendo un montón de cuestiones y a ustedes también que tienen que ver con el equilibrio este, con la homeostasia, ¿sí? Así que bueno, prepárense un cafecito y vamos a a pasar a hablar un poquito de esto de la homeostasia y de todo el equilibrio y de todos los elementos que participan en este equilibrio. ¿Ok? ¿Ok?